Eso retomó el trabajo presencial en la Asamblea Legislativa. China donó un escáner para detectar al personal que tenga fiebre. Hoy han vuelto nuestros compañeros, tanto damas y caballeros, para poder reasumir sus funciones. Un poquito estaban en un lazo de espera debido a una cuarentena que hemos tenido que aplicar en protocolos de bioseguridad. Hemos hecho una gestión nosotros ante el consulado chino y hemos logrado, gracias al embajador chino, que nos donen aquí al Legislativo un escáner, el mismo que está en el aeropuerto, para que en el ingreso toda persona, incluido periodistas, público en general, directamente ya veamos en el escáner si tiene temperatura o alguna afección que no permita que ingrese acá dentro del hemiciclo. Hemos hecho esa gestión.